Buenas tardes, mi nombre es Luisa Moreno y soy coordinadora de investigación del Instituto Monteverde, para el Instituto Monteverde y para mí es un placer presentar a Daniel Villegas, él es biólogo tropical, estudió en la Universidad de Costa Rica y además es vecino de la zona de Monteverde, de la zona de los olivos y estoy muy feliz de que estas charlas esté dando por la problemática que va a tocar, pero también porque fue Daniel el que nos contactó para interesado en hacer esta actividad, entonces eso me llena de satisfacción porque es alguien de la zona que está muy preocupado por algo que está pasando y que en especial este año ha sido como bastante, entonces los dejo con Daniel, gracias Daniel por hacer esta charla. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes más bien por la oportunidad de poder compartir esta información con todas las personas, como tú bien lo dices, es una problemática que se está dando bastante en estos días y ha sido tema, entonces bueno, es un gusto aportar en esta en esta problemática. Yo les vengo a compartir sobre, bueno el título, perdón, de mi presentación es Chocas de llaves de ventanas, es una gran problemática que podemos evitar, entonces bueno, vamos a ver. Como lo sabemos, Costa Rica es un país sumamente rico en su biodiversidad, la fauna no es una excepción, Costa Rica cuenta con aproximadamente 923 especies, esto probablemente muchísima, entre otras cosas, por otras razones, gracias a nuestra ubicación geográfica en el continente y pues tenemos distintos hábitats disponibles para las especies, entonces esto hace que podamos tener muchísima diversidad en este grupo. Además de esto, Costa Rica es un país, pues conocido a nivel internacional como un destino, este, o un país rico en la fauna, ¿verdad? Este, y de hecho a nivel internacional nos mofamos de eso, ¿verdad? Este, ya que eso nos hace un aporte económico a nuestro país y demás. Ahí hay un par de ejemplos, es acá el de la izquierda, este, en el Reino Unido, ¿verdad? Donde nos hacemos llamar, es la Berkwashing Republic, ¿verdad? La República de la Observación de Aves. Este, y por allá otro ejemplo, donde el año pasado de Costa Rica se exige como un destino de observación de aves en feria internacional. Entonces Costa Rica, aparte de que somos conscientes, de la diversidad que tenemos, hacemos fama de eso y obtenemos beneficios que debe estar. Pero, ¿consideran ustedes que estamos siendo responsables con nuestras aves? ¿Las estamos cuidando o realmente no estamos siendo responsables? Yo, personalmente, entre otros aspectos, de la problemática que vamos a hablar de hoy, yo considero que no. Este, siento que tenemos, bueno, problemas de conservación y demás, pero puntualmente, en este tema que vamos a tocar, yo siento que no hay la conciencia suficiente en el tema. Entonces, tenemos una problemática. Tenemos la problemática que las aves están chocando en nuestras ventanas, en nuestras cuerdas de vidrio, y estamos creando una gran cantidad de muertes, 100% innecesarias, ¿verdad? Y entonces, eso está afectando las poblaciones de aves en nuestro país y del resto del mundo. Porque recordemos que no solamente son nuestras aves endémicas, digamos, que se mueven en nuestros territorios, sino también las migratorias. Para entrar un poco en contexto de la problemática, no nos asustemos con tantos números que vemos ahí, gráfica, ¿verdad? La idea de esta gráfica es simplemente visualizar que tanto aumenta la problemática como el tiempo, ¿verdad? Este, sabemos que todas las casas, o todo lo que se construya, va usualmente hoy por hoy, por el uso del vidrio y todos los beneficios que el vidrio nos da como material, este, siempre se utiliza, ¿verdad? Entonces, nada más en esta gráfica lo que quiero mostrarles es que, eso fue el tomado de Uprovi, que lo tomaron de los números del INEC en el periodo 2014-2018, que consta, o lo que trata de reflejar es, el número de casas construidas, sean casas, condominios y apartamentos. Estas cifras, digamos, solo están tomando en cuenta las casas, perdón, que se construyeron con permisos, ¿verdad? No estamos tomando en cuenta otras cosas que se creen en informalidad y demás. Entonces, para tener una idea de cuánto crees esta problemática año con año, en esos cuatro años se aumentó en 120 mil, aproximadamente 120 mil nuevas casas, y nuevos edificios, nuevos condominios, y todos ellos, pues, repletos de ventanas, ¿verdad? Entonces, año con año la problemática aumenta y, este, pues, hay que hacer con eso lo más pronto posible. Estos son un par de ejemplos que encontré, porque tal vez tendemos a pensar que es una problemática muy de la zona rural y demás, y en realidad no, no es así. Estos son dos ejemplos de Estados Unidos, en 2017, murieron alrededor de 400 aves contra unos caseros en Texas. O, por ejemplo, la otra, que es de 2019, es con el salón de la fama de Nazca. Son edificios que están en una mancha urbana realmente importante, no es que estamos solamente ahí, en la esquita del bosque, y ya podemos ver la afectación que tienen, ¿verdad? Es sumamente importante. Entonces, ya, para entrar un poco más en materia, existen dos tipos de impacto, ¿verdad? Dos tipos de impacto que se pueden dar de las aves con las ventanas. Lo que se llama el boxeo de sombra, que viene siendo ese típico pajarito que llega a nuestras casas y empieza a golpear la ventanita ahí todo el día, dele, 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 ¿verdad? Que lo escuchamos. Y el impacto directo. Ambos son 100% perjudiciales para las aves. En el caso del boxeo de sombra, pues eso es un choque que se da. No es letal en su momento, ¿verdad? Porque el ave llega y asiste a la ventana y empieza a jugar con eso. Pero sí es un comportamiento que va a afectar el ave a largo plazo, o mediano a largo plazo. ¿Por qué? Porque el ave empieza a gastar tiempo y energía, no se alimenta por estar respondiendo a ese reflejo, y al fin y al cabo puedes trabajar en un proceso de inadmisión y eventualmente puedas aburrir. Y en el segundo caso, el impacto directo, pues, obviamente es a veces el más común y el más conocido, es cuando el ave viene volando, no detecta el vidrio por ninguna razón, y te viene impactando y usualmente termina en la muerte del ave. ¿Por qué se da la problemática, verdad? ¿Por qué es que se está dando el choque de las aves con las ventanas? Esencialmente son porque el ave no detecta la presencia del vidrio, ya sea por la transparencia del vidrio o por un reflejo en el vidrio. Como podemos ver en el ejemplo número uno, la fotografía número uno es un vidrio 100% transparente, donde nadie ve nada, por ejemplo, y como vemos en la imagen de arriba, todos creo que hemos llegado a impactar en alguna puerta, en alguna ventana, en algún momento, ¿verdad? Entonces, podemos entender a las aves por qué, por ejemplo, en imagen uno se dan los impactos. O, la otra razón es que existe algún tipo de reflejo, ¿verdad? Podemos ver, en el ejemplo de la imagen dos y tres, que el reflejo puede ser desde un pequeño reflejo hasta un reflejo que ya es exageradamente realista, por decirlo así, que es ya estos vidrios compolarizados, ¿verdad? Que con más razón las aves se van a confundir, porque la imagen es sumamente clara. Entonces, las aves no se percatan de la presencia del vidrio y terminan impactando. Entonces, para tener una pequeña dimensión, un poquito de conocimiento sobre qué grupos de especies son las que son más afectadas, aquí les traigo un gráfico de que Rose Benacho había confeccionado, en el 2015 se había publicado. Esta es una información que ella obtuvo a base de aportes de científicos, museos y ciencia ciudadana, gente que reportó las bajas de las aves. Como podemos ver, el grupo más afectado viene siendo el grupo de los coyuris, según esta información que ella obtuvo en ese momento. Y se derivan otros grupos importantes, como pueden ser todo lo que son las viuditas, renitas, palomas, que son grupos medianamente afectados, y grupos un poco menos afectados, pero no dejan de estar afectados, que son como los tucanes, anáfiles, carpinteros y rapaces, por mencionar algunos. Entonces, podemos ver que hay una cierta tendencia a que el coyuris a nivel general sea como los grupos coyuris, sean la familia más afectada. Tal vez, hemos notado, ¿verdad?, que en esta época hay más impactos. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué es que, tal vez, hace dos meses, yo no había tantos, dos, tres meses, yo no había tantos impactos, y últimamente veo tantos impactos? Bueno, esto se debe a un proceso de migración. Los procesos de migración que están sucediendo en estas épocas, de las aves que vuelan desde el norte de nuestro continente, hacia centro y sur de América, pues obviamente va a aumentar la cantidad de aves que están en nuestros cielos y en nuestros bosques, y por lógica, ¿verdad?, el número de incidentes se va a aumentar. Aquí tenemos dos ejemplos, un catarros y una calderina, que son aves migratorias, migratorias, y que murieron lamentablemente en ese proceso. O sea, los que vuelan desde Norteamérica para venir a morir acá, no es justo. ¿Podemos hacer algo? ¿Se puede hacer algo? ¿Eso tiene solución? ¿Hay forma de evitar estas cosas? Por dicho así, tenemos varias soluciones, y yo les voy a contar un poco, hablar sobre esto, que es una de las cosas que más me interesa que la gente se lleve. Bueno, número uno, el diseño, el diseño de una casa desde un inicio. Esto es previendo esta problemática desde un inicio cuando usted va a hacer su proyecto de construcción. Entonces, una opción puede ser evitar las puertas y ventanas de vidrio frente a otras puertas y otras ventanas de vidrio, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque el ave que está afuera va a reconocer una ventana frente a la otra y va a decir, yo puedo pasar por ahí. Entonces, va a reconocer eso como un pasadizo, digamos, como un túnel donde ella puede cruzar y lo va a intentar. Muy común en las aves que vuelan dentro del bosque, colibríes que son muy rápidos, que usan claras de luz para ir pasando. Entonces, esto genera un cierto incentivo para que las aves chocen, ¿verdad? Como pueden ver en la imagen ahí, no puertas de ventana, el ave puede detener pasar o como la imagen de la derecha, pues ni andar, ¿verdad? Tiene vidrio por todo lado y entonces el ave siente que puede cruzar y lo intenta. Otra medida que podemos tomar a nivel de diseño puede ser la orientación de ventanas, el puerto de vidrio, la ubicación de esas ventanas, ¿verdad? Con respecto al bosque, ¿esto por qué? Porque si orienta a estas grandes ventanales hacia el bosque, voy a generar obviamente un reflejo de ese bosque, ¿verdad? Entonces, si usted puede orientar las ventanas y sus puertos de vidrio de forma que tal vez no genere ese reflejo, pues va a beneficiar porque entonces las aves no se van a confundir. Otra medida que podemos tomar es en el tema de comederos y bebederos. Si bien es cierto, es posible evitar esta práctica por diferentes cosas que ya se saben, ¿verdad? El hecho de que si usted ya los tiene y no quiere eliminarlos, puede localizarlos en puntos a nivel espacial y de distancia, digamos, desde donde su casa o donde tiene las ventanas de vidrio. Una forma puede ser ponerlos en áreas lejos de las ventanas, ¿verdad? Porque si usted está trayendo los animales con bebederos y comederos, obviamente más aves van a llegar a la zona y va a aumentar la posibilidad del impacto. Entonces, ubicar eso lejos de ventanas y puertas de vidrio o ponerlos pero muy cerca de las ventanas. Depende en el comedero, ¿por qué? Porque entonces el ave no va a tener tiempo de parar gran velocidad al salir del comedero. Pero lo recomendable es más bien alejarnos de las ventanas y puertas. La ubicación de los jardines también es otra cosa que podemos editar o manipular para reducir esta problemática. A la hora que tenemos ventanas y puertas de vidrio cerca de nuestros jardines o los jardines más bien, perdón, cerca del vidrio vamos a crear un reflejo de lo que hemos estado hablando. Entonces, por ejemplo, grupos como los colibríes van a reconocer esas flores sea dentro o fuera de la ventana que estén esas flores o sea un reflejo y van a querer acceder a ellas. Si las flores están dentro de la casa imagínense el colibrí va a ir a buscar esa flor por ejemplo y lo que va a encontrar primero de la flor es la muerte. O si tengo flores reflejadas en estos vidrios el colibrí puede confundir fácilmente un reflejo con una flor real y darse un encuentro. Otra opción que podemos implementar es la creación de barreras visuales. Esta para mí suele ser una muy buena solución porque todos los puntos anteriores que tocamos tal vez la gente dice ya confeccioné mi casa de esta manera ya orienté yo puse un ventana gigantesco para poder ver hacia el bosque en fin tal vez esas otras medidas que hagamos anteriormente son un poco difíciles de aplicar entonces tenemos a mano la implementación de barreras visuales aquí me gustaría primero que todo explicar la funcionalidad de esta medida y cómo se puede aplicar correctamente y cómo se aplica incorrectamente como vemos en imagen la aplicación correcta de estas barreras visuales es como el ejemplo de abajo tenemos que generar en la superficie del vidrio generar un patrón un patrón completamente uniforme a lo largo de toda la superficie tratando de evitar dejar grandes espacios entre los patrones que vamos a colocar caso opuesto que tenemos arriba que es ok vamos así utilizo algo en la ventana pero dejo grandes espacios esos grandes espacios lo que me va a generar es que el ave reconozca aún así un área por la que puede pasar o algo que se refleje y aún así me intente entonces la efectividad de usar un par de stickers en una superficie de vidrio es baja es muy baja dicho lo anterior bueno ahí tenemos un ejemplo de esto porque es como lo que más más vemos digamos es típico de sticker en forma de rapaz en las ventanas da una o dos una ventana de un dos por dos y un sticker en el centro entonces nos deja grandes espacios inclusive la imagen que tenemos ahí podemos ver que aunque hay más de una de un sticker se pueden reconocer grandes espacios entre uno y el otro entonces esto es de muy baja a baja efectividad casi opuesto a esto les quiero mostrar algunas técnicas soluciones que son para mí fáciles en términos de entender y aplicar y no son tan feas son estéticas algunas de fabricación propia ¿verdad? nosotros mismos podemos fabricar y otras que pues sí habrá que adquirir o conseguir un poco más de información y ir a buscar precios y comparar y empresas para adquirirlas por ejemplo el primer ejemplo de la izquierda es un vinil microperforado este es es una imagen digamos que va a empresa que usted coloca en el vidrio tiene pequeños huequitos que de afuera hacia adentro se puede percibir este la imagen pero de adentro hacia afuera si deja ver entonces es bastante útil porque usted no pierde esa visibilidad más que una barrera sumamente marcada y es muy efectivo la de la derecha son las cuerdas generar un patrón de cuerdas de arriba hacia abajo preferiblemente este seguido de toda la ventana o un máximo de no más de 8 centímetros entre cuerda y cuerda pero a lo largo de toda la superficie en este bueno esto puede ser un método de fabricación propia porque nosotros mismos podemos sacar el ratito y crear estas barreras y aplicarlas en nuestros hogares aquí importante acotar que se ha visto una reducción de la eficacia de las cuerdas cuando se dejan sueltas en la parte de abajo porque el viento viene en las nueve se enredan entre ellas y al fin y al cabo generan algunos espacios donde las aves reconoce que pueden cruzar y terminen impactante entonces se recomienda que sean bien hasta arriba y también abajo otra alternativa que es considero bastante estética y muy útil son los adhesivos externos estos son pequeños adhesivos que se pueden buscar en el mercado hay circulares metandulares y diferentes formas que usted puede aplicar bueno colocar en toda la superficie del vidrio y va a generar un patrón muy uniforme en toda la superficie dejando campitos muy pequeños donde como les mencioné anteriormente en lo máximo algo más de 8 centímetros donde la van a conocer que ahí hay algo y va a dar el impacto eso es muy muy efectivo otra técnica que se puede utilizar como barrera visual pueden ser los colgantes eso también puede ser algo de bueno hay opciones como persianas y demás porque también podemos fabricar nosotros mismos la idea es como les mencionaba generar una barrera visual entre el vidrio y el labio como pueden ver en el baño ahí consiste nada más en palitos que dejan espacios muy pequeños entre ellas preferiblemente yo hubiera no hubiera dejado ese espacio que estaba entre los dos colgantes pero la idea es esta entonces así podemos nosotros fabricar nosotros mismos o conseguir algo que nos guste pero generar ese patrón en todo el reflejo Daniel Silvio Lucido Cortis pregunta en redes sociales lo de las flores eso lo peor es o también puede ser peligroso tener otros tipos de plantas cerca de las ventanas ok muchísimas gracias por la pregunta en efecto en efecto no solamente las flores tal vez se me fue ahí este plantas que puedan representar una percha para una planta para un ave perdón también puede llegar a generar opciones las aves buscan un arbusto para llegar a alimentarse entonces todo eso que simule para lo que el ave normalmente encontraría en el medio ya sea por busca de alimento como por unas flores en el caso de los colibríes o un arbusto por busca de percha de cualquier otro tipo de ave igual va a generar un conflicto por eso tal vez el uso de barreras visuales sea una de las mejores opciones porque ya nosotros tenemos muchos nosotros ya tenemos o conocemos un local y queremos trabajar y queremos reducir la problemática ya está construido ya tiene jardines hechos y demás inclusive la gente construye las ventanas para eso para ir hacia afuera para ver entonces yo digo que las maneras visuales viene siendo una alternativa muy buena para evitar todo tipo de todo tipo de problemas en ese sentido otra alternativa son los sedazos esos sedazos bueno se pueden hacer también de fabricación propia con artes de madera en las coleterías se pueden comprar esos sedazitos tal vez no hay tipo que se usan las vinieras pero si un sedazo que genere una barrera física sólida entre el exterior y el interior o si no por ejemplo en las vinieras está la opción de que cuando se instala su vidrio le pueden poner estos sedazos que son como para mosquiteros y demás que en primer caso termina dando este beneficio aquí yo les quería mostrar un poco mi relación con esta problemática en parte por cual se viene esta intención de mi parte de compartir con ustedes estas estas soluciones que tenemos a dicha problemática esas aves que ven acá ahí hay dos individuos muertos más n animales que no pude encontrar que tal vez golpearon y se fueron eso sucedió a unos ventanales en una casa que estaba en proceso constructivo todavía solamente se le dio un grupo de espigas que se vea en la esquina a la derecha esa fue la única que yo pude encontrar en mi vida entonces y eso sucedió con un par de semanas es una problemática que es sumamente seria el impacto de aves va a estar ligado un poco con la cantidad obviamente con la cantidad de aves en la que se encuentra el vidrio en el entorno perdón en la que se encuentra el edificio en el que está siendo problemático obviamente en mi caso este específicamente es una casa que se encuentra muy cerca del bosque entonces la abundancia a veces es muy grande y pues se dieron más como más impacto en una casa que esté menos expuesta a áreas verdes y demás no es que está exenta de la problemática para nada pero si presenta menos cantidad de impactos ok entonces en este caso esto fue lo que me encendió las alarmas en un par de semanas encontréme lo que estoy yo yo lo describo como una masacre ¿verdad? entonces lo que se realizó fue implementar se decantó por utilizar los adhesivos externos en esta en esta situación y les comparto las imágenes porque me gusta que la gente vea como realmente como quedan estos adhesivos porque a veces la gente dice no, yo no quiero poner nada en la ventana porque se va yo la puse para ver para afuera y no quiero sacrificar eso ¿verdad? entonces me gustó utilizar este ejemplo como ven la imagen de la izquierda desde afuera se puede reconocer 100% la ventana usted puede ver ese patrón y puede identificar que ahí hay algo y de adentro hacia afuera que es la imagen de la derecha se puede ver que en realidad no afecta importantemente la vista del exterior entonces el patrón está pintado para afuera estos son unos stickers que se compran por fuera ellos son para uso externo ¿por qué? porque si lo ponemos por dentro va a pasar lo que está supuesto no se va a ver de afuera para adentro entonces queremos bien el beneficio de que no se vea sea de adentro hacia afuera y que se perciba muy claramente de afuera hacia adentro son unos stickers blancos un material adhesivo de alta calidad se ponen y quedan muy bien y generan este patrón que es lo que es lo que más ha demostrado funcionar para reducir los impactos en el caso de estos stickers tienen que poner uno o uno si en el caso de stickers es uno o uno no no este bueno en mi caso personal yo estuve preguntando estuve indagando un poco este yo también quería que ojalá fuera solo este que se la mal instale y retira y ya queden todos pero no resulta que son puros stickers hay que educarlo uno por uno este yo me preocupé un poco al inicio porque era mucho lo que había que hacer pero en realidad no es tan lerdo este yo pude ver a vos hay dos cuatro paños de dos y medio por uno cincuenta en el caso de las personas de la izquierda y duré que es una hora y algo o sea es lerdo pero si se puede no pasa nada y realmente genera buenos resultados ¿por qué? porque después de instalado ya ha pasado ya si no me equivoco más de dos semanas ya que se instalaron y cero aves pasamos de ver la masacre que estábamos viendo antes que día con día aparecían aves y un día que encontré cuatro aves en un solo día entonces estaba teniendo un solo impacto entonces es realmente efectivo ¿y tuvo que medir? eso se pide por metros digamos o para qué en qué sentido ¿en la distancia entre los...? no eso bueno no lo tengo ahorita entonces no lo asunté pero en este caso la empresa con la que yo lo utilicé me manda un molde por decirlo así eso lo coloca y pone los stickers lo mueve pone los stickers lo mueve y lo pone entonces eso facilita muchísimo la instalación no es como que hay que medir y todo el asunto no es más sencillo que eso perdón si la pregunta quizás se ha respondido cuando usted dice efectivo o nulo o no efectivo ¿en qué está pasando esa categoría? ¿en qué por qué se da o en qué estoy pasando la información? ¿en qué está pasando la información? bueno hay ciertos estudios que bueno encontré unos en Argentina que habían hecho acá mismo se han hecho algunos estudios y se ve que las técnicas que dejan espacios libres sin barrera de la red visual suelen no servir porque la idea es que la que reconozca ese ese patrón colorado de la ventana entonces es muy popular por ejemplo ese sticker como les mencionaba anteriormente de un rapaz con el centro de la ventana ¿verdad? ok muy buena intención se trata de eso pero no es efectivo porque entonces deja mucho espacio sin sin barrera visual igual se dan los efectos pero me lo expliqué la pregunta es si está basado digamos golpes contra la ventana con digamos la comparación adecuada y te cuento rapidito si si pues por muchos años usamos los stickers de los balcones ajá y si llegamos a la conclusión después de nega más saques no funciona entonces yo y mi esposa decidimos poner malla frente de las ventanas y eso si no es cero porque en algunos casos viene con tanta velocidad que lleva la malla contra la ventana y siempre cortea la ventana bajó desde más de 100 por año a 1 por año tal vez el 100% ningún método lo logra por esa misma razón porque yo consideraría que uno de los más efectivos es la malla propiamente porque eso no ahorra absolutamente en el 100% del área pero como usted mismo lo menciona se dan se dan casos entonces se ve una reducción en los casos no se logra el 100 jamás pero si hay una gran diferencia enorme porcentual en la cantidad de impactos entonces en este caso que es mi ojo que no puedo vivir porque yo lo estoy viviendo ahorita actualmente se redujeron de de esos 14 animales 12 perdón a ninguno en semanas de una semana fue totalmente radical en el cambio pero se debe a eso a la presencia de un patrón siempre tu uniforme irreconocible en la ventana no se si respondo a tu pregunta si en el caso de las ventanas de arriba no si hay falta instalar aún todavía si pero el asunto de esta fue por por el asunto de la imagen que se ve de afuera de hecho todo vidrio que esté expuesto hacia el exterior es una potencial potencial arma contra las aves porque el ave puede venir a cualquier altura y demás de hecho en unos estudios hechos en los Estados Unidos se ve que los edificios o los casieros son muy dañinos para las áreas migratorias son las que más pegan entonces mientras más alto sea el edificio y más ventanas tenga peor y podemos encontrar por hoy infraestructura como diseños modernos que llaman que es como muy amigable con el ambiente porque hay mucha luz natural y todos estos beneficios que si son beneficios pero tienen su parte contraproducente que es esto entonces y también no cuesta mucho meterse a internet y buscar rascacielos en cualquier parte en cualquier ciudad de este planeta y parece un espejo entonces claramente las aves eso es una problemática enorme se están mermando las operaciones entonces es una problemática que hay que sí o sí tomar cartas en el asunto porque año en un año va poniendo y como vimos al inicio de la presentación la infraestructura va para arriba la gente sigue construyendo y nadie está trabajando con esto o muy poca gente entonces obviamente si este lado aumenta y nadie hace con nada por la contraparte pues el resultado es malo y muy muy rápido otra preguntita con respecto a este usted supongo que analizó todos los métodos de los que he hablado que podía aplicar ahí ¿qué lo hizo decidir en este y tal vez no en las cuerdas las cuerdas que es como lo que más ha tenido en mi caso se habló de que buscábamos lo que para el gusto que es cosa de gusto también que es el que más estético para quien o que más estético para la otra persona en este caso por la parte estética se previo esta solución y por lo tanto la limpieza de las ventanas en las cuerdas que generan una barrera física donde usted puede no solo visual es física también donde usted se quede ligar las ventanas y que dice quitando las cuerdas quitando las cuerdas y demás entonces los stickers yo estoy preguntando y usted puede limpiar los tan cuales entonces si está con los stickers usted puede pasar un trapo digamos limpiando la ventana y es como que si no hubiera ningún tipo de barrera y en realidad es que es cierto lo puedo asegurar usted limpia la ventana con los stickers luego se arrancan y prácticamente casi no se sienta entonces para la limpieza de la ventana y por el asunto de estética se prefirió por esta opción pero eso es cosa de cada quien siguen diciendo no considero que sea un costo elevado pero tiene un costo entonces si usted tal vez lo que quiere hacer es hacerlo poquito a poco usted va a poner cuerdas va fabricando el marquito con las cuerdas y lo va colocando sobre ventanas y es un proceso que usted ventana que usted cubra que usted pueda proteger con un patrón es ventana que va a disminuir la mortalidad ¿y qué costo tiene esto? bueno con la empresa que yo lo potece sale en promedio como 1800 el metro cuadrado sin instalación pero aparte la instalación tengo ahora bastante más pero entonces yo decidí que se podía instalar con los fuertes medios entonces salió pues nada más el costo del stick dime no es para ir comentando no no pero digamos usted usa varias veces esa frase de estética pero creo que hay que enfrentar una realidad y eso es queremos ver un bosque sin alas sin ningún impedimento o ver ver por la ventana sus stickers con aves afuera y tenemos que ponerlo en esos términos y le encuentro de experiencia con mi esposa decimos eso y peleamos sobre eso fuertemente como bosque con aves y todo eso o sin aves bueno por lo menos cerca de la casa por ejemplo la infraestructura turística suele ser una infraestructura que está muy identificada con los grandes ventanales porque queremos ver queremos tener buena visibilidad y demás entonces es contraproducente 100% y nosotros como un país verde que nos vendemos como tal o en este caso Monteverde que es una zona turística que nosotros las aves tenemos que protegerlas muchas veces no ven que la gente está aplicando realmente las mejores medidas posibles contra esto entonces digamos uso la palabra estética porque para incentivar que la gente los use tienen la contraparte de que mucha gente no le va a gustar poner una barrera totalmente en una ventana porque así lo dice un diseño porque quiere ver una tarde serie y demás entonces se busca como un equilibrio entre hacer una lucha en pro de esto pero que la mayor cantidad de gente posible lo pueda utilizar y obviamente atacar la problemática lo mejor posible y lo más inteligentemente posible entonces como hay varias opciones hay para varios gustos entonces por ejemplo el microvinil perforado el microvinil perforado el microvinil perforado sí el microvinil perforado este para mi gusto no es tan estético pero si esto es un comercio usted puede exhibir sus productos y demás en estos paneles usted va a seguir viendo hacia afuera entonces cosa un poco de la necesidad quién lo aplica y qué le gusta y qué no tanto entonces la intención es poner en la mesa diferentes opciones que pues ya han demostrado tener eficacia ninguna llega a un 100% lo correcto sería no usar ventanas de vidrio no usar el vidrio lamentablemente no tener ventanas no tener ventanas entonces lamentablemente por las por los beneficios que tiene el vidrio que realmente reciclable mucha luz natural tiene mucho beneficio no se descompone fácilmente entonces tiene muchos beneficios para nosotros y es un material que hoy por hoy lo tenemos presente y probablemente va a seguir presente en nuestra sociedad y en nuestra arquitectura y demás entonces la idea es buscar eso una solución que funcione y que sea estético por la gente que funciona ahora aquí el propio no le gusta los stickers para nada y prefira poner por el resto entonces es cosa de gusto yo he visto de todo ya y ahora me metí un poco en esto a investigar más sobre el tema he visto de todo un poco y ahí queda el tema de cada quien quiere utilizar en el caso de como yo utilicé dos stickers me pareció buena opción poner a disposición para las personas que decidan esto es un objeto que les gusta como es un contacto directo que yo tuve con estas empresas ofrecer esos contactos por si alguien desea adquirir algún producto de estas empresas pues preguntan cotizan ven opciones y demás ellos tienen opciones ahí les dejo los números un par de segundos ahí por si quieren anotarlos y más o menos cuando cuesta en mi caso este bueno obviamente cada empresa tiene diferentes opciones y demás salió como a 1800 el metro cuadrado como 1800 como 1800 cuadrado dividiéndolo por lo que yo compré a ver cuánto me salió sale en 1800 el metro cuadrado y eso va a depender de qué material cuál empresa su ubicación y demás si quieren que se lo instalen o no y ahí va a variar un poco como todo y estas empresas y estas empresas que se usamos si aquí hay diferentes localidades de mi país pero son las tres que bueno Produs también me lo había recomendado entonces son las que construí consultando y demás y por razón de confianza y pues trabajé con una de ellas perfecto ahora muchas veces estamos hablando de la forma de prevenir estos impactos y demás pero qué pasa si yo me encuentro una ave impactada un choque ahí y yo llego y esta ave ya está bien muchas veces la encontramos muerta pero muchas veces también la encontramos días entonces la gente suele llegar a recoger una y bueno por ahí mía esa gente que toma fotos y videos y ver pajaritos y demás y eso no ayuda entonces la forma correcta de manipular un ave que ha infectado es tomar el ave meterle en una cajita oscura que no que no que el ave no se altere que no se estrese porque muchas veces después del impacto lo que se crea es una hemorragia a nivel cefálico digamos de la cabeza adentro entonces si no ha ocurrido que no ocurra porque entonces cuando el ave está asustada y el otro está manipulando y demás el ave se pone estresada aumenta todo todo esto y entonces usted mismo puede provocar eso entonces lo ideal es tomar el ave meterle en una cajita no ofrecerle comida no ofrecerle agua esperar un par de horas ahí en la cajita de cajita y luego cuando ya pasaron un par de horas abarar esa cajita ir y abrirla para ver cómo está el ave en un lugar donde esté lejos de ventanas lejos de depredadores o sea una zona segura para liberar el ave ¿con qué objetivo? con el tipo de si el ave es capaz de seguir su vida normalmente si no murió y que salga y no tenga ningún choque que no salga en la cajita y que no tenga en la cajita en la cajita y que no tenga que pegar la ventana ¿verdad? o darnos lado entonces este nos dice que está muerta o que tiene una lesión porque muchas veces se lesiona un ala o se golpean y quedan sin mollar las extremidades inferiores entonces ahí ya vamos a tener un problema un poco más incómodo porque no se murió pero está lesionada entonces ahí empezamos para evitar esas situaciones incómodas es mejor aplicar métodos para reducir eso pero eso es lo que deberíamos hacer si encontramos una nave de desechar tenemos una consulta en redes sociales nos consultan ¿cuál es el tiempo de vida de los stickers o viniles adhesivos ante la exposición al sol para estar colocados sobre las ventanas? ok según las bueno obviamente yo no me dedico a esto pero según las características técnicas que se me dieron de parte de estas empresas hasta cuatro años y más ¿por qué? porque son de los stickers que son los que utilizan para los carros para poner que conveniente en los carros o sea son de los stickers que están hechos para para sufrir por decirlo de alguna manera para salir a inclinaciones del clima entonces esa fue la garantía que se me dio y bajo ese marco que yo me dedico y veo esta información les puedo contar más adelante cómo me cuento si realmente duró el tiempo pero eso es lo que se dice y eso es lo que se me dice también como para ir concluyendo me interesaría incentivarlos a hacer ciencia ciudadana Rose Van Hach es una persona que pues está muy metida en el tema y ella crea bueno alimenta su base de información para esta problemática con los reportes muchas veces de la gente ciencia ciudadana y usted encontró un ave y es un reporte entonces este reporte usted lo puede hacer por diferentes vías que son las que están a la derecha por Iron Actualist en el grupo que se llama Aves y Ventanas Costa Rica en el grupo de Facebook proyecto Aves y Ventanas de Costa Rica proyecto Aves y Ventanas de Costa Rica por su correo electrónico o por su whatsapp ahí queda la información para empezar el reporte ahora ese reporte tiene que tener cinco cosas que ella solicita una fotografía del ave que usted encontró en el grupo de acá el lugar en el que se dio el impacto fecha y hora si esa ave sobrevivió o no verdad y si es posible una imagen de la ventana en el Chocó ella usa toda esta información para incrementar su base de datos y generar más conocimientos sobre esta problemática porque si bien es cierto es una problemática que se conoce ya desde hace más de 30 años ya desde a nivel de publicaciones científicas ya se hablaba de la problemática en esos 30 años no se ha aumentado mucho en conocimiento ni en implementación de las medidas entonces es una problemática vieja pero que no hay tanto conocimiento hacia cada época entonces todo lo que tanto lo que estamos aquí presentes o que nos escuchan por Facebook pueden aportar es haciendo esto y va a aportar muchísimo a la generación de conocimiento muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta con respecto al tema eso sería yo tengo una pregunta con respecto a hay un método que yo he visto que lo aplicaron en hacerlo que es que construyen la ventana como un fin para evitar el reflejo si eso yo ni siquiera las incluí en la exposición porque son son técnicas que realmente no tienen un aporte real no son efectivas entonces traté nada más de incluir las que si son realmente efectivas que se ha probado que son efectivas la idea de esta inclinación es evitar el reflejo pero al fin y al cabo lo capaz es que la vean entonces no es por reflejo que impacta sino por transparencia entonces y que en teoría el golpe va a ser menos por el ángulo del vídeo el ave va a impactar no va a ser un impacto de 100% en un ángulo recto sino que un poquito a favor entonces el golpe va a ser un poquito o se esperaba o que se espera que el golpe sea un poquito menos letal pero no tiene persona entonces en realidad como estuve leyendo no es como un método que esté funcionando entonces no no me incluí ¿viene? primero solamente quería decir que para mí este foto es estatus que fue wow yo porque porque yo tenía en la mano creo que es Swainson's brush y ya no es un vídeo voy a compartir la idea que tengo ahora porque de vez en cuando una persona puede decirme oh para mejorar tu idea pero estoy pensando en la casa donde vivimos no tenemos hemos tenido un choque solamente un choque y sobrevivió pero como somos nosotros todos vecinos yo no quiero ir a la mano de un que se acerque pero estoy pensando pues yo puedo comprarme los stickers y ponerlo en mis y ponerlo en mis ventanas pequeñas que no lo necesitan por lo menos ellos van a verlo oh ¿qué estás en mi hoy? yo estoy haciendo esto con tal y tal y tal con razón y tal vez porque así soy yo es como yo voy a encontrar alguna manera de pasar el mensaje poner el ejemplo muchas veces esta problemática la gente no lo detecta porque no siempre te queda el pajarito ahí a veces se golpea cae en la vegetación y si ya no lo vio y se descompone en un par de días ya no hay nada entonces a veces no es que solamente tal vez impacta poco es que también no se percata muchas veces usted se da cuenta que un ave pegó en un vidrio porque usted encuentra el ave fallecida ahí o usted escucha el golpe porque muchas veces escucha el golpe en algunos casos yo estando en esa propiedad escuchaba el golpe no encontré el ave entonces ¿qué pasa? puede ser que cada vez se golpea y ni la consistencia suficiente para alejarse del área pero muere después la problemática es un poco tal vez no llegamos a ver realmente el impacto en su casa no se dice que hayan encontrado un ave puede que hayan muertos pero como se lo dice poniéndole ejemplo es como vamos a hacer que la gente vea compare y entienda la magnitud de la problemática y como se puede solucionar y como les digo a mi parecer yo solo decir que estructuralmente esa metodología no se ve tan mal no interrumpe la visibilidad de adentro hacia afuera que muchas veces porque yo lo he preguntado y la gente dice yo no quiero que que se y yo puse la ventana para ver no quiero algo que me impida ver y entonces yo le mostro esa boca no perjudica tanto entonces poner el ejemplo sería la mejor opción y yo no yo pongo esas alternativas para que la gente y de su cuestión hay que tener muchas fiestas en la casa para que la gente vea nos consultan que sería alguna otra alternativa estética con móviles o líneas con géneros de vidrio de colores que podría funcionar si podría funcionar lo que pasa es que si yo tengo una ventana de escucha que te puedo decir de dos metros y medio por cuatro metros cubrir toda esa superficie con colgantes por ejemplo va a ser un poco complicado entonces incluso es tedioso para limpiar las ventanas porque una cosa muy importante a tomar en cuenta en las ventanas es la limpieza de los mismos porque a veces es bien complicado no hacen esos ventanales grandes entonces ok es una opción pero tendría que toda la superficie y asesorarse de que no deja espacios grandes entre una pieza y otra para que el ave no reconozca ese espacio y no quiera cruzar entonces es cosa un poco yo consideraría un poco tedioso pero es cosa de gusto les voy a generar esa valencia ¿cuántos consultos? por acuerdo de la herramienta que yo utilizo para abrir los stickers en la ventana ok ahorita no te puedo mostrar tal cual la imagen porque no la tengo ahorita a mano pero es una ¿cómo decirlo? un moldecito que te marca donde tienen que ir los stickers que no superen los 8 centímetros uno del otro entonces usted coloca eso bien posicionado en la ventana y coloca los stickers lo corres lo guías y luego te pones los que faltan y ahí te vas entonces es como un ¿cómo decirlo? un molde que te permite colocar bien porque si fuera a rayar y puntear y todo es muy tedioso entonces la idea es que sea algo rápido igual eso es el sentido que la gente lo quiere utilizar porque tal vez la gente dice una herramienta como esa se vuelve algo bastante sencillo de hacer si se tiene la voluntad y funciona consultan que si se recomendarían los vitrales para evitar los vitrales pueden funcionar si porque hay como patrones que usted de igual no queda el vino siempre transparente o reflejo también si usted quiere pintar un vino totalmente te busca alguien que haga arte que a usted le guste usted mismo hace su arte y pinta su vino y también puede llegar a funcionar pero vas a sacrificar si su objetivo como el diseño o justo esa ventana a ver hacia afuera vas a vas a lo ubicar en esa parte pero en un caso de un vitral va a seguir entrando luz y ese es el objetivo y va a funcionar porque entonces no hay un reflejo no hay una transparencia que la confunda al ave y se ve que va a funcionar yo tengo una última a ver dile yo viví un tiempo en una casa que tenía las ventanas así una ventana grande pero tenía divisiones como el tamaño digamos de los cifres y eso también funcionaba hacer todo un ventanal hacer ventanas pequeñas lo tedioso de eso es de infierno exacto es bueno buscar la practicidad de los métodos porque como en el todos sabemos infierno la ventana es complicado entonces sí esa sería la gran desventaja de la función funcional pero sí imagínese un abogito por todo entonces tenemos pequeños problemas salimos entonces yo no muchísimas gracias por su atención y espero que puedan presentar alguna de las técnicas sino que le cuenten a alguien más pueden compartir la presentación que la gente lo vea porque la idea es esa la idea es que la gente entienda la magnitud del problema y hagamos algo no es tan complicado y es un problema serio y real y actual muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.